Los Pequeños Científicos del Colegio Los Pirineos Rombos Buenos días, mi nombre es Sebastián Bautista, tengo 12 años, estuve en el Colegio Los Pirineos Rombosco, San Cristóbal, Estados Unidos, 6º grado, 6º de. Y hoy les vengo a poner sobre mi pirámide horrográfico. Yo les voy a crear a partir de materiales, es una vez pirámide horrográfica, que usara la luz para hacer efectos visuales, que nos hicieran ver que algo que está en un video, en un objeto, pareciera que estuviese en persona y se pudiera tocar. La importancia de esto es que esto nos puede llevar a una nueva generación de tecnología. Podemos llegar hasta tener videollamadas, con hologramas, todo. Nos va a abrir miles de posibilidades. La posibilidades de materiales fue un exalto, un marcador, alcohol, un algodón, un yesquero, pistola, un silicón, una hoja polígona, una regla y una tienda. Y estamos usando, proyecta cuatro haces de los armoniosos, que son cuatro figuras exactamente iguales. Pero antes, para seguir, tenemos que explicarles que la luz siempre va en forma recta. Pero ya que tenemos esta pirámide, usando la reflectancia en vía de la luz para la mitad, haciendo que las figuras que tenemos en el celular parezcan que estuviesen afeternizadas en vía y obra. El método experimentado fue dibujar sobre una hoja cuadriculada un triángulo. En la punta, lo que hice fue tomar con la regla una medida. Yo hasta la base tomé una distancia de 3,5 centímetros. Y en la base fueron exactamente 6 centímetros. Esto es muy importante para la segunda parte, que es calcar en un CD. Y ya al calcarlo, lo que hicimos fue aprovechar que ya teníamos esa figura y calcarlo cuatro veces. ¿Cuánto es? Cortarlo con un exacto y un yesquero para calentar el exacto y poder cortar. Probablemente se lo hicieron en Pagnes para mí. Porque estamos haciendo algo que es peligroso, riesgoso y lo hizo. Ahora vamos a la tercera parte, que es la final, y es unir las cuatro triángulos que yo hice hace rato y lo unimos con la pistola de silicón. Al hacer esto nos quedó una pirámide. Y después, aquí está la misma figura de cómo lo dice. Y ahora mismo van a ver cómo quedó. En sí, este fue el resultado final. Claro, después de un gran tiempo parece que se hizo aquí. Y esto puede servir muy bien para decorativo o como usted lo prefiera. Pero ahora mismo podemos ver varias cosas. Por ejemplo, ahora mismo estamos viendo un pez y se ve demasiado bien. Entonces, se lo sugiero. Es algo que puedan hacer en casa en esta cuarentena. Muchísimas gracias por su atención.